La serie de allanamientos realizados ayer justo al occidente del país ofreció buenos resultados. Las autoridades pusieron tras las rejas a más de 15 personas vinculadas a una banda de trata de personas. 17 personas fueron capturadas en flagrancias señaladas de cometer delitos sexuales. En las diligencias, una adolescente fue rescatada. Los capturados son sindicados por el Ministerio Público de los Delitos de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual y promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución. El operativo inició anoche y culminó en horas de la mañana de este viernes. Localizaron una pistola, municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo, preservativos, prendas de vestir, mujeres de Honduras y El Salvador, laborando en prostitución. Una de ellas en estado de gestación. Según las autoridades, la mayoría de estas mujeres llegan al departamento de San Marcos con la esperanza de seguir la ruta y pasar la frontera hasta llegar a Estados Unidos. Ellas indicaron que para sobrevivir cobran por sus servicios 60 quetzales, 50 son para ellas y 10 para el dueño del bar, y en muchas ocasiones son comercializadas entre municipios. Las investigaciones continúan, ya que se sospecha de la existencia de una red criminal que se encarga de rotar a las mujeres entre los cuatro municipios y de reclutar al personal femenino. Gracias. 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 Gracias.